¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor sea contigo, en esta ocasión vamos a considerar las palabras del puritano Robert Hawker, la oración de la mañana. Ven Señor, oro para que tus dulces influencias llenen mi boca con tus palabras y que avives mi corazón con tu amor. Tráeme a tu propiciatorio hoy, esta mañana, mientras liberas mi lengua y ensanchas mi corazón con tu gracia. Te alabaré, Dios de mi salvación, cuando hagas que te alabe con labios alegres. Precioso Espíritu de toda verdad, glorifica al Señor Jesús. Muéstrame las cosas de Cristo y concédeme comunión diaria con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Deja que la sensación de libertad en tu salvación consuele mi alma. Ayúdame a entender que no hay yugo sobre ti, Señor, excepto tu propio amor eterno. Sé el dulce yugo que constriñe mi alma para unirme a tu amor y a tu servicio para siempre. Quédate siempre conmigo, Señor. Y como Jesús prometió, quédate conmigo para siempre. Que nunca te entristezca, porque en mi alma está sellada en Jesús para el día de la redención eterna. Vamos a orar esta mañana. ¿Qué te parece? Dios, gracias. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias que podemos tener el oportuno socorro que nuestras almas necesitan y podemos venir a ti como el autor a los hebreos nos dice, que nos acerquemos al trono de gracia para obtener de él gracia y misericordia. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, entregarte toda nuestra vida solamente a ti y reconocer que no hay otro Dios como tú en toda la tierra. Ayúdanos este día a poder ser participantes de tu gracia, a poder ser receptores de tu gracia y en todo momento a poder acudir a ti y recibir de ti lo que solamente podemos obtener de tu trono. Sosténnos, ayúdanos, derrama de tu poder, derrama de tu gracia, derrama misericordia, derrama bondad, porque solo tú puedes darnoslo. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús y te bendecimos. Amén. Bueno, sigamos caminando al lado de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En los versos 11 al 15 observamos la llegada de Pablo a Filipos. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana en esta ciudad. Nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que hoy, que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella y nos persuadió a ir. Bueno, Filipos era considerada como una Roma pequeña. Tenía su propio gobierno, su propia autonomía. Sin embargo, no era un punto donde el judaísmo tendría gran influencia. Debido a ello, cuando Pablo buscó utilizar su mismo método de evangelismo, partiendo de la sinagoga judía, no la encontró en ese lugar. Eso significaba que no habría diez varones judíos o prosélitos que la levantaran o la edificaran. Cuando eso pasaba, entonces buscaría si en el río encontraría a algunos judíos, ya que por la abundancia de agua, esto serviría para la purificación ritual. Fue allí, en el río, que Dios había preparado y había abierto el corazón de una mujer llamada Lidia, quien sin saberlo se convertiría en la primer alma alcanzada por el evangelio en territorio europeo. Lo interesante es que esta mujer era nativa de Teatira y se dedicaba al comercio. Por esa razón estaba en Filipos. Así que Dios siempre coloca las piezas en el lugar exacto. Es así como nacería la iglesia de Filipos. Sigamos leyendo. Versos 16 al 18. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Bueno, gracias a Dios sabemos quién gana cuando hacemos su perfecta voluntad. Este pasaje es claro acerca de que Jesús siempre obtendrá la victoria sobre nuestro enemigo Satanás. Los milagros que estaban sucediendo en la era apostólica, los milagros que estaban sucediendo en el libro de los hechos eran específicamente para confirmar la palabra de Dios que estos hombres estaban proclamando. Era para confirmar con evidencias ciertísimas y negables que lo que ellos proclamaban era una gran verdad. Pero entonces Pablo y Silas fueron aprendidos, fueron golpeados por las autoridades y fueron echados a un calabozo. Qué paradoja, ¿no? Empiezan el día cosechando y el premio a la obediencia y en cuestión de minutos están sangrando, están presos en una cárcel como el resultado. Bueno, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiésemos hecho si estuviéramos en las sandalias de Pablo, de Silas, de Lucas, de Timoteo? Bueno, sigamos leyendo el relato, versos 25 en adelante. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Observa nuevamente algo, como Dios sigue abriendo, sigue abriendo el corazón de otras personas, aún en la prisión. Versos 30. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó de aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Bueno, Pablo entonces predica cuántas veces tenía oportunidad de hacerlo. Su meta era clara y más tarde a los corintios lo dice, predicar a Cristo. Predicar a Cristo donde él no hubiera sido anunciado, donde él no hubiera sido proclamado. Pero ¿cómo comenzó todo? Bueno, todo comenzó con una visión de un hombre macedonio. Todo comenzó allí. Ven ayudarnos. Pero de allí en adelante, Dios tenía una serie de eventos y los fue poniendo mientras Pablo era fiel en su encomienda. Una vendedora de púrpura en el río llamada Lidia. Una joven explotada por sus amos, poseída por Satanás. Un severo carcelero romano. Bueno, como hombres de Dios debemos gozarnos y tener paz cuando peregrinamos con Dios aquí en la tierra. A veces las puertas se abrirán y otras veces Dios mismo nos las cerrará. Entonces yo creo que hacemos bien en confiar en el Señor en esos días, en esos momentos difíciles para nuestras vidas. Bueno, ¿qué estamos observando en Pablo? ¿Qué estamos observando de lo que Dios mismo quería que Pablo pudiera reconocer? Creo que lo que estamos observando y lo que estamos reconociendo es que Dios quería que este hombre realmente aprendiera a confiar en él para cada momento de la vida. Y yo creo que tú y yo también necesitamos hacerlo. Necesitamos confiar que cuando Dios decide cerrar puertas, él sabe lo que hace. Necesitamos confiar que cuando Dios decide que vayamos a un calabozo, Dios sabe por qué lo hace. Necesitamos confiar que aun cuando somos golpeados, lacerados por la obra del Señor, Dios sabe cómo lo hace. Pero asegurémonos de algo, querido amigo, querido hermano, si somos creyentes, claro, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo en el lugar y en la situación en la que nos encontramos. Y si tú no tienes a Cristo, entonces, entonces, ven al Señor. Ven al Señor. Como Pablo dice en Romanos 10, ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Bueno, posiblemente este es el día de salvación para tu vida. Y estamos anunciando y proclamando de un Señor que tiene planes, propósitos eternos. Posiblemente Dios está cautivando ahora mismo tu atención para que puedas venir a Él. Así que si esa es tu condición, te animo, te animo a que así como Lidia abrió su corazón al Evangelio, como esta mujer esclava del pecado fue liberada y como incluso este hombre en la cárcel hizo la pregunta, ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Hoy tú puedas venir al Señor. Hoy tú puedas venir al Señor. Hay salvación el día de hoy para ti y para los tuyos, pero necesitas arrepentirte y necesitas venir al Señor. Y hay un gran compromiso de predicar y de proclamar a Cristo para nosotros que ya somos creyentes. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que podamos cada día más y más confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias.